Te encantara, en negro un GMC cierra 1500 2014 con 15605 millas y transmisión automática, este es un auto que tu querras llevar a casa, habla al teléfono 877-957-1493 y haz tu cita con Cardinal EGMC directamente, hice el primero en abrir la puerta de este auto ahora. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!